De nueva marcha, un nuevo reclamo de los familiares y amigos de Erika Soriano, la mujer embarazada de dos meses que está desaparecida desde el 21 de agosto pasado. A tres meses de la misteriosa desaparición de Erika Soriano, sus familiares, junto a amigos y vecinos, marcharán nuevamente en Avenida de Mayo y la Madrid, en la localidad de Villa de Lina. Le solicitamos a la gente que se solidarice con nosotros porque, así como le pasó a mi hermana, mañana es la hermana de otro, la hija, la madre, la prima. La verdad que esto nos tomó de sorpresa y hace tres meses que estamos viviendo una pesadilla. No puedo creer que a tres meses que no veo a mi hermana, como no lo puede creer nadie de mi familia. Y la verdad que las marchas son la ayuda de la gente, para nosotros es muy conmovedora y a la vez nos da aliento y fuerza para seguir adelante. La causa ha tenido novedades en este último tiempo, primero en cuanto a la exhumación de cadáveres en el cementerio de Lanús, y otras más a partir de la recompensa que el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires ofrece a quien pueda aportar datos sobre el paradero de Erika. A la persona que tenga cualquier dato que pueda aportar va a ser protegida, no se va a adhelar su identidad. Según el dato que tenga va de 20.000 a 70.000 pesos. La directora del cementerio supuestamente había ido a arreglar irregularidades que se venían cumpliendo, una cantidad de irregularidades insólitas que pasaban en este cementerio, ni bien declaró pidió el traslado. ¿Presumen ustedes? Evidentemente todo apunta a Daniel Lagostena, hemos tratado de insertar otras cuestiones como la trata de personas, el tráfico de bebés, bueno, digamos cada cosa vuelve a él y no solo a él, ahora también apunta a su entorno. ¡Gracias! ¡Gracias!